Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos el bello estado de Guanajuato. Acompáñame. Si quieres conocer un lugar lleno de colores, música y gente alegre, Guanajuato es el lugar indicado. Reconocido lugar por su famoso Callejón del Beso, el Teatro Juárez, sus impactantes momias, así como sus platillos típicos como lo son las enchiladas mineras y sus albóndigas de granaditas, claro sin olvidar a la Universidad de Guanajuato, lugar lleno de historia y cultura. La ciudad de León te dejará con un exquisito sabor de boca por su dualidad moderna y coloquial que te puede transportar en el tiempo en tan solo unos segundos. Momentos mágicos que solo en Guanajuato se pueden vivir de esta manera. Podrás observar la estructura de la histórica Alóndiga de Granaditas, famoso recinto que tuvo a bien resguardar a los insurgentes y que en su fachada aún conserva los ataques recibidos por las balas. Vive una experiencia nocturna increíble con las impresionantes callejoneadas que te dejarán enamorado. Otra ciudad de este maravilloso estado que también es hermosa por su estructura y su magia es San Miguel de Allende, además de ser uno de los lugares favoritos de gran parte de los turistas extranjeros que visitan nuestro país. Vivir la experiencia increíble de ver volar cientos de globos aerostáticos en la ciudad de León al mismo instante de escuchar música tradicional de Guanajuato es un regalo que necesitas disfrutar. La calidez del pueblo de Guanajuato, su simpatía y lo amables que son con los turistas es algo que se te queda adentro del corazón. Atrévete a conocer el corazón de México que es el estado de Guanajuato. Y bien amigos, ¿qué les dije? Iban a querer conocer el estado de Guanajuato que tiene muchísimos lugares que tú puedes conocer. ¿Dónde más? En el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos visites en todos nuestros sitios oficiales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje.